bien chicos hoy vamos a preparar paella de invierno valenciana los ingredientes que vamos a utilizar son muy fáciles las costillas de cerdo unas habas unos ajitos tiernos arroz alcachofa aceite pimentón de alavera que gasto yo colorante sal y tomate bien habéis visto que ya tengo peladas unas poquitas habas y que son tiene citas eso sí que tiene que ser interés y vamos a utilizar la vaina de la lava no la vamos os voy a abrir alguna para que la veáis lo veis que se abre así y se quita la va de dentro si lo queréis recoger si alguno no lo habéis visto alguna vez viene de aquí de la vaina bien pero en este caso yo tengo aquí unas habas cortaditas o sea peladitas que las tenemos ahí pero éstas sí que las vamos a aprovechar quiere decir que voy a utilizar la vaina que esto le va a dar un saborcito entonces que voy a hacer por cortarlas a unos trocitos así más o menos la voy a cortar así vale y la vamos a poner así con la con el lava dentro unos trozos así y otros así vamos a ver porque es tierno si no fuera tierno no se podría le quito las puntas porque normalmente estaban feas y vamos a hacer esto vale pues al dejarme que prepare estas aunque el choque esto le va a dar un sabor muy bueno muy bueno y en esto ya lo tenemos las habas bien lavaditas porque vamos a poner la piel si no lo hubiéramos a poner la piel del igual pero como vamos a poner la piel en lavadito esto ya no lo preparamos ahora los ajitos tiernos quiero explicar alguna vez cómo se limpian pero por si acaso no habéis visto alguno o lo vuelvo a explicar que es muy fácil es muy fácil a ver mirad le cortamos aquí el pelo este que tiene le quitamos la primera capa que tiene si hace falta dos pues dos pero le quitamos una capa en este caso lo vamos a aprovechar así lo veis así muy fácil en el momento vamos a pelar ya los digo lo que tenemos que hacer con ellos bien yo creo que con media garba es suficiente yo creo que está bien lo que voy a hacer a ver esto podría exponer o el ajo tierno este o podría exponer unos ajos picaditos y ponerlos a llenas ofreírlo ahí en la paella cuando echemos las cosas yo creo que queda esto queda bastante bien diferente yo lo voy a cortar por el medio pero no es que sean muy gordos pero me gusta así que no sé luego que no sea demasiado no se note demasiado al masticarlo y entonces luego lo vamos a cortar pues vamos a cortar pequeñito una cosa así esto es para que se reparta luego por toda la paella con esto es suficiente para la paella yo voy a echar sobre un kilo y medio más o menos de arroz lo digo por tema cantidades voy a poner sobre un kilo de costillas y ya habéis visto las habas y las alcachofas tengo aquí cinco alcachofas vale las alcachofas como las limpiamos que lo he hecho también en algún otro vídeo pero no pasa nada lo volvemos a hacer lo que tenemos que quitan las las hojas de arriba una cantidad bien buena de hojas para que se quede cuanto más hojas quitemos más piernas se queda la alcachofa dentro si no se quedarán las hojas estas duras fuera que luego desagradable a la hora de comer no nos interesa y luego vamos a cortarlo así intentamos recuperar un poquito el palo que luego lo cortamos así y esto lo hacemos así yo no las voy a cortar ya porque lo voy a dejar preparado así y antes de cortarlas vamos a hacer las costillas y luego ya las corto porque lo que no quiero que se me hagan negras así me aguantan un poquito más le cortaremos aquí mirad hay que cortarle esto de aquí vale y dejamos la alcachofa así y ahora luego la cortaremos a trozos pero no la voy a cortar ya porque si no se me va a hacer negra entonces quiero evitar eso os voy a enseñar una para que lo veáis y las otras dejo preparadas vale chicos ya le hemos puesto el aceite y calculo que como medio vaso largo de aceite lo habré puesto más o menos para este tipo si veo que me hiciera falta un poquito más se lo he hecho si no como la como la costilla igual me suelta un poquito de grasa no he querido ponerle mucho le ponemos un poquito de aceite alrededor para que no se quime eso evita que se queme un poquito la para ella para hacer este tipo de arroz que se va a quedar muy negro os digo al ponerle alcachofa y las habas y dejarla hervir se va a hacer muy negro os lo digo para que lo sepáis si ponéis ella que no sea de esta de hierro y se os va a quedar no se os va a quedar negra se os va a quedar menos eso que lo sepáis vosotros a ver si las veis las costillas muy gordas le dais un corte y las haces más pequeñas nos interesa que se sufría bien y que se cierre la carne porque la vamos a dejar hervir como 25-30 minutos luego el tiempo del arroz que estarán unos 18-20 minutos interesa que se sofría bien que se haga bien serificar este cierre en el fondo digamos es importante esto es importante vale mientras se nos está haciendo las costillas lo que vamos a aprovechar es para terminar como se va haciendo un poquito negro por esto me las dejo así para ahora cortarlas y ahora el corte ya le voy a hacer yo vosotros en que yo le voy a hacer un corte así vale depende a la cachofa lo grande que quieras vos lo hacéis más o menos corte una cosa así lo voy a hacer repito ahora esto para que no se me haga negra y así la tenemos perfecta bueno mira ya lo tenemos bien selladito mientras hemos cortado la cachofa y ahora vamos a hacer yo lo aparto aquí a un ladito que se mantenga lo podéis sacar si queréis estas cosillas podríais hacer también lo siguiente podríais freírlas ponerlas en una olla con agua hervirlas y luego ponerlas aquí si no quisierais hacerlo así y queréis medir lo exacto el doble de caldo de verdad que el arroz o como digo siempre pero yo lo voy a hacer aquí la cachofita también que se nos haga bien para que no luego no se nos deshaga tanto vale la cachofita ya la tenemos la apartamos un poquito y ponemos en la vaca la vaina mirad que es súper fácil no no tiene mucha complicación echamos las habitas ya veis las habitas que son tiernecitas esto si es tierno si y luego ya no es temporada ya las tapas estarán más duras ya no ponéis ponerla en la vaina porque estarán muy duras pero no pasaría nada no pasaría nada la vaina lo vas a agregar y suelta saborcito suelta un saborcito interesante pues ya veis que fácil es este nos mostramos todo bien hacemos un pequeño hueco aquí pimentón yo sabéis que gasto de la vera que me gusta un poquito más me gusta más el sabor este que da que da un saborcito muy bueno tomate yo gasto triturado os digo siempre porque pienso que en casa tenéis todos estos pero si no podéis gastar tomate natural rallado mucho más natural mucho mejor vale siempre os lo digo en todas las traídas en todos los arroces en todas las cosas que hago si ponéis tomate rallado mejor pasa que luego es complicado y que tengan un tomate que esté madurito porque si ponéis un tomate que esté verde no se va a quedar bien un tomate madurito lo comparáis con tiempo la semana un paro tres de tomates y dos rallados vale bueno vamos a dejar que exista un poquito el tomate vale ya habéis visto que ya le había puesto sal conforme estoy hablando yo me gusta como digo siempre ponéis el colorante si tenéis hebra de jafrán mucho mejor siempre lo digo mucho mejor que no el colorante creo que tenemos todo el mundo en casa siempre os digo que pongo cosas de casa y ahora ya le echamos el agua yo lo puedo echar el agua os lo he dicho alguna vez es caliente porque me ahorra el tiempo de cocción vale vosotros si queréis echar agua fría o fría luego os tardará un poquito más en empezar a hervir a mí me empezará a hervir enseguida entonces estamos ahorrando tiempo de cocción vale pues lo vamos a tener entre 25 y 30 minutos hirviendo vale para que la costilla se haga la verdura que se cueza todo veréis que eso nos va a ir haciendo negra y a partir de ahí echaremos el agua venga dejadme un poquito y os enseño mirad veis como se va haciendo negra como no es de esmalte que no es una paella de esmalte de estas negras con puntitos que es de hierro se va haciendo más negra si no no se haría tan negra se haría no se cogería ese color y eso que lleva el colorante pero aún así va cogiendo el color negro de la cachoja y del agua bueno vamos a probar esto ya de sal que lo tenemos ya casi casi y si hace falta rectificar un poquito de sal se pone un poquito de sal y se prepara para echar el arroz echamos un poquito de sal tened en cuenta que la cachofa y lava es se queda más bien dulzona a la hora de eso tenerlo en cuenta ponerlo al gusto que queráis cada uno y vamos a prepararlo para echar el arroz bien pues ya lo tenemos en el momento de echar el arroz y yo ya me pongo a echarlo ya os he dicho que yo voy a echar sobre kilo y medio con la gente que viene a casa más o menos luego se quieren llevar en fin os lo digo siempre que en casa siempre se quieren llevar un poco de arroz vale lo repartimos bien vamos a calcular calcular yo siempre os digo unos ocho minutitos así a fuego bastante fuerte luego lo bajo otros ocho minutitos a fuego más bajito pero los últimos minutos yo del centro lo apago vale yo lo que suelo hacer chicos espectáculo de paella mirar cómo va a ir viendo lo veis que se va cogiendo ya así más fuerte ahora cuando lo tenga siete ocho minutos lo bajo lo dejo a fuego un poquito más flojo y como os he dicho en el centro cuando faltan tres cuatro minutos lo apago en el centro ahora lo bajaré en el centro más que fuera y yo evito así que se cargue porque aquí hace curva siempre en las paellas y ahí en el centro se coge un poquito más entonces hay que evitarlo vale y ahora que ya tenemos lo habéis dicho y los ajos tiernos pues los ajos tiernos los pongo ahora cuando he hecho el arroz lo pongo ahí para que se quede por arriba y se quede bonito y se van a quedar de espectáculo le va a dar ese saborcito interesante vale lo que os digo doble de caldo que de arroz que no os apañéis porque hay que hervirlo primero pues echarle primero la cantidad de caldo que vais a gastar veis más o menos por donde se queda y luego le añadís caldo para que hierva que tiene que hervir ya os he dicho 25-30 minutos cuando veáis que más o menos llega por donde lo habéis puesto primero ya sabéis que tenéis que echar el arroz mirad chicos veis yo ya le he bajado el fuego aquí prácticamente no tiene casi ni fuego lo tengo mínimo 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 que ahora lo apagaré y por aquí lo tengo a mitad más o menos para que se vaya haciendo y poquito a poquito veis el arroz que se va haciendo vamos a dejarlo que aún no queda un poquitín ya va estando esto ya casi casi finiquitado nos queda un par de minutitos yo creo tres máximo que vaya chupando bien el caldito y enseguida medio minutito para que haga el socarradete bajo que no se queme pero que se quede socarradete y listo bueno esto ahora ya sí que ya lo tenemos escucháis el clic 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 ese eso ya está le estoy dando un poquitín para que haga el tostallete no le pongáis muy fuerte porque si no igual se os quema le dais un golpe si queréis a fuego medio y lo paráis si no puede ser que se os queme chicos paella de invierno valenciana espectacular bien chicos ya habéis visto que es una cosa muy sencilla muy fácil un arroz diferente a lo que estáis acostumbrados en Valencia en algunos sitios le ponen pollo y costillas en algunos también pollo, conejo y costillas hay mucha variedad ahí depende de la zona hay quien no le pone costillas le pone pollo y conejo con las habas y la alcachofa vale hay diferentes formas pero bueno que sepáis que lo podéis hacer podéis poner costillas y pollo pollo y conejo no ponéis costillas eso es diferente pero que no hay ningún problema porque lo que vaya al final es la misma vale y nada intentadlo intentadlo porque ya habéis visto que es una cosa muy sencilla no es fácil no es de porrada y cambiáis y hacéis una voz diferente nada chicos gracias por los likes gracias por suscribirse gracias por compartirlo lo que lo estáis haciendo como os digo siempre si queréis ver todas las recetas tienen que entrar en 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 el canal y en los videos de ellos adentro a las recetas que hemos subido hasta hoy y nada más chicos a seguir cocinando y Gracias por ver el video.